Con el treinta y tres Hola, ¿cómo están? Es Levántate con el treinta y tres Está con nosotros Fernando Tafoya de Tafoya en Associates Un bufete de abogados que se dedica en especial a accidente de trabajo y acoso sexual Y bueno, si usted ha sufrido un accidente de trabajo o está siendo acosado sexualmente en el empleo Bueno, pues llámenlos para que los asesoren Pero vamos a hablar un poquito de ejemplos de ambos, ¿no? De ambos, digamos, ramos Accidente de trabajo, ¿quién puede aplicar un accidente de trabajo? Bueno, cualquier persona que tiene un accidente en el trabajo Tiene el derecho de poner un caso en la Corte de Trabajadores Rápidamente, si pongo un caso, ¿me pueden correr? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si fue mi culpa? Bueno, no lo pueden correr, es importante que ponga el caso Porque entonces tiene más protección Y también no importa si es culpa de la persona también Es muy interesante en esta área porque en casos de accidente de trabajo Si la persona fue culpable, eso no importa Todavía pueden poner un caso y pueden recibir 100% de los beneficios Ahora dime una cosa, si no tenemos documentos legales para trabajar aquí ¿Igual podemos demandar? Sí, eso no importa Otra vez también, en acoso sexual y accidente de trabajo No importa si la persona está aquí con documento o sin documento La ley es lo mismo Ahora vamos a hablar de acoso sexual ¿Cómo sé yo que me están acosando sexualmente en el trabajo? Bueno, es cuando una persona no se siente a gusto porque una persona la está molestando Lo están tocando, le están enseñando retratos, está usando lenguaje de sexo Están mandando mensajes, textos, el internet, cosas así Entonces uno no se siente a gusto ¿Eso puede ser, digamos, de tu jefe, de una persona que trabaje contigo? ¿De quiénes, digamos, es el mensaje? Bueno, cualquier persona que trabaje con la persona o cualquier persona que llega al negocio Si ellos están molestando al trabajador, entonces tiene el derecho de poner un caso de acoso sexual Pregunta, nada más para mujeres, nada más las mujeres son las únicas que pueden hacer un caso de acoso sexual No, es lo mismo, es lo mismo para mujeres, es lo mismo para hombres, la ley es lo mismo Bueno, qué lástima, se nos está acabando el tiempo Pero aquí aparece el teléfono para que usted llame en caso que haya tenido un accidente de trabajo O que sufra acoso sexual o que crea que está sufriendo acoso sexual Los abogados de Tafoya en Associates lo van a asesorar y van a defender sus derechos Muchísimas gracias Bueno, gracias a usted Más de 20 años de experiencia Esto fue Levántate con el 33 Con el 33